Música Me enamoré de ti creyéndote sincera Y la suerte que de sexo me llevé Al descubrirte que nada bueno tenías Que habías perdido tu dignidad mujer Al descubrirte que nada bueno tenías Que habías perdido tu dignidad mujer Música Nunca tengas la esperanza que algún día Contento te llevaré hasta el altar Hoy me arrepiento de ti que fuiste mía Pero muy caro pagarás tu falsedad Música 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 Irás volando como un ave peregrina Dando alivio para tu amargo dolor Tal vez encuentres alguien en tu camino Y que recoja lo que otro ya votó Y que recoja lo que otro ya votó Tal vez encuentres alguien en tu camino Y que recoja lo que otro ya votó Ahora me dices que tú me quieres Que si te olvido de pena mueres Que te perdone por tus mentiras Que te comprenda que estas perdida Ya no te quiero Déjame en paz Ya no te quiero Déjame en paz Música Ahora me dices que tú me quieres Que si te olvido de pena mueres Que te perdone por tus mentiras Que te comprenda que estas perdida Ya no te quiero Déjame en paz Ya no te quiero Déjame en paz Música Música Música